Tú serás mi vida y mi destino Tú serás mi angustia y mi tormento Tú serás la llama que alimenta El eterno fuego de mi alma En mi oscura noche una estrelita Tú serás, tú serás, tú serás, tú serás Te estrella que alumbra mi destino Tú serás nadie más que tú La razón de verte y admirarte Hizo que te amara sin razones Y quien el remanso de tu boca Logrará calmar mi sed y amores En mi oscura noche una estrelita Tú serás, tú serás, tú serás, tú serás Estrella que alumbra mi destino Tú serás nadie más que tú Estrella que alumbra mi destino Tú serás, tú serás, nadie más que tú Estrella que alumbra mi destino Tú serás, tú serás, tú serás, tú serás Tú serás, tú serás, tú serás, tú serás Gracias.